El personal de la Subgerencia de Salud Pública y el Área de Fiscalización Ambiental de la Municipalidad Provincial del Santa, en un trabajo coordinado con la Fiscalía de Prevención del Delito, incionaron el Mercado La Perla de Chimbote a fin de verificar las condiciones de higiene en las que vienen atendiendo los comerciantes. Los ediles recorrieron los diferentes pasadillos del Centro de Abastos, logrando multar con 420 soles a dos puestos de venta de pollo debido a que se comercializaban en condiciones insalubres. A verificar las condiciones de salubridad e higiene que se encuentran vendiendo acá algunos puestos en el Mercado La Perla, sobre todo los productos cárnicos, ya sea carne de vacuno, carne de ovino, carne de pollo, se han encontrado condiciones higiénicas insalubres, lo cual se está, junto con la Fiscalía, se está notificando acá al presidente de la asociación, se han puesto algunas multas porque ya se han encontrado incluso hasta heces de las aves de las garzas, que usaban de tapa, de tapa de una congeladora, lo cual es algo que causa contagión cruzada en el lugar, ¿no? Ahora, este, ingeniero, ¿qué recomendación le daría, pues, a los propietarios de las puestas que se han infeccionado el día de hoy? Sí, los propietarios de acá, pues, tienen que tener conciencia de que, pues, deben vender incursiones saludables, ¿no? Puesto, pues, que esto va a atraer más clientes y lo mejor de todo, pues, que es prevenir la salud pública, ¿no? El público consumidor, ¿no? Ellos ya han sido capacitados y si no han sido capacitados es porque no han venido. Al respecto, el responsable de Fiscalización Ambiental de la Municipalidad Provincial del Santa, Jorge Bayón Aguío, señaló que como política educativa y de prevención municipal se acudió a este mercado, teniendo en cuenta, además, que estamos próximos a las fiestas de fin de año y no se puede exponer la salud de los clientes. La diligencia permitió la incautación de tablas de picar, cuchillos, maderas y enseres de cocinas que se encontraban en mal estado. Se contó con la participación del personal de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y de Seguridad Ciudadana. Los operativos continuarán en los próximos días. Han sido, pues, acá ha habido una meta, ¿no? De lo que es mercado saludable. Puesto por puesto se ha llenado acá fichas, fichas técnicas en el cual, pues, se ha ido, no se ha llenado las fichas, sino se ha recomendado cada puesto el tema, pues, de la iluminación, la ventilación, el tema de la salud, el tema, pues, de las áreas, pues, este, que deben estar libres de objetos, ¿no? Y cómo deben venir, vestidos ellos, a hacer la venta, ¿no? Se va a hacer. Tienen conocimiento ya de estos temas, ¿no? Entonces, se va a tener que venir nuevamente acá a hacer otra inspección, porque acá es un mercado grande, que no solamente en un día se puede hacer acá, ¿no? Acá se necesita varios días para controlar de alguna manera los, este, la forma de trabajo que vienen realizando acá, ¿no? ¿Esta inspección se va a realizar en otros mercados? Sí se ha venido realizando ya también el mercado ferrocarril, ¿no? Se ha ido otro mercado del casco urbano, pero este mercado ha meritado venir porque acá hay mucha informalidad, ¿no? Acá hay gente que no, que viene a trabajar sin DNI, hay gente que no son conductores, hay gente que se niega a la inspección y eso, pues, este, poco a poco tenemos que, de toda manera, fiscalizarlos, ¿no? En defensa de lo que es el público consumidor, ¿no?